que tal amigos sean bienvenidos a una historia triste más del canal y esto es la triste historia de nenufar de pvz 1 parte 2 la venganza esta historia comienza justo donde terminó la primera parte cuando marseta murió al ser devorado por los zombies nenufar triste juró vengarse de los zombies algún día un día mientras hacía guardia en una repentina invasión grandes oleadas de esos molestos zombies atacaron el jardín nenufar tomó la iniciativa de vengarse por fin y hacerles pagar por la muerte de marseta así que furioso al grado de explotar de la furia terminó evolucionando convirtiéndose en el maximus rabo de gato esta nueva transformación siendo ahora rabo de gato mandó fácilmente a los zombies a visitar a san pedro eternamente haciéndoles pagar de una vez por todas y así rabo de gato se convertiría en el guardián de la piscina ese es un verdadero hombre la seta desesporada es el primer hongo recibido en el modo noche del juego dispara esporas a poco alcance y es muy efectivo en niveles de noche y de niebla y aquí está su triste historia esta es la triste historia de la seta desesporada de pvz 1 la seta desesporada nació en el patio trasero del vecino en una noche de luna llena la seta al ser la más pequeña de todas sufrió bastante de burlas ya que por su tamaño muchas veces era ignorado sin embargo a pesar de ser pequeño es muy efectivo al combatir a los zombies incluso es más valiente que su prima la seta médica ya que esta última se esconde cuando los zombies están cerca mientras la seta desesporada sigue luchando hasta el final ese es un verdadero hombre la seta desesporada no creía en la existencia de los zombies pensaba que sólo eran cuentos hasta que los vio acercarse al jardín y terminó desesporándose del miedo sin embargo en una repentina invasión zombie la seta desesporada fue superada y devorada por los zombies ya que la seta médica terminó escondiéndose del miedo yuuuu